Como todos los lunes, con Hugo Tejeda, SBA Medios, analizamos, desmenuzamos los mensajes que llegan a nuestra línea Vecino 2254 para saber cómo son los reclamos, cuáles son los mayoritarios, de qué se está quejando la gente. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cuántos mensajes vieron? 603 mensajes hemos analizado en este último corte que hemos tenido. La Nación se dio el 31%, la Municipalidad el 30%, Gobierno de Córdoba 21%, Privados el 7%, Municipalidad el 6% y Servicios el 5%. Reclamos al Municipio, alumbrado, se lleva el 16%, ya ha bajado el valor nuestro, como habíamos previsto, 14% ya, Higiene Urbana 12%, Cloacas el 9%, Transporte Urbano el 8%. Para el Gobierno de Córdoba todavía el cronograma de pagos, 33%, es la cantidad de mensajes que tiene para el Gobierno, Policía de Córdoba 19%, Salud 19%, Obra Clase Media 8% e Inseguridad 6%. Reclamos de servicios, servicios de luz, 64%, acá tenemos nuevamente con la ola de calor, los cortes y los reclamos de la gente. Servicios de agua, 27%, televisión por cable, 9%. Principales otros reclamos para los privados, Obras Sociales, reclamos por falta de personal afectado a las Obras Sociales. Enfermeros, acá están faltando. Enfermeros, digamos, a las Obras Sociales responsabilizan por la falta de enfermeros dentro de los hospitales que están afiliados a estas Obras Sociales. Y municipios de interior ambiente, reclamos por balnearios. Es decir, por el cobro en los balnearios y la falta de servicio, exactamente. Estacionamiento y esas cosas. Exactamente. Ranking de reclamos entonces, Asignación Universal nuevamente en la primera posición, luego becas nacionales, cronograma de pagos, salud, alumbrado, Valero Nuestro, Policía, Higiene Urbana, Servicio de Luz y Sierra Clacas. La comparación entre la cuarta, semana de diciembre y la primera de enero, Asignación Universal continúa a la cabeza. Becas Nacionales sube de la cuarta a la segunda posición, cronograma de pagos de la octava a la tercera posición, salud ingresa directamente en la cuarta posición, alumbrado se mantiene en la quinta posición, Valero Nuestro baja de la segunda a la sexta posición, Policía en la sexta posición ingresa directamente, Higiene Urbana sube a la octava posición, Servicio de Luz y Ingres también, y Cloacas, Sierra y Sierra. Por zona, nuevamente el sur, 56% de los rectores. El sur está reclamando más que el norte. Exactamente, le pedimos no obstante yo a los televidentes que recuerden poner los barrios, pero en lo que estamos encontrando es que el sur ya lleva tres cortes con la mayor cantidad de reclamos, y el centro se mantiene con el 5%. El 5% del centro está bien. Estaría limpio y en condición. Y ahora la que sigue es el ranking de barrios. Ranking de barrios, entonces los bulevares, Maldonado, Arguello, Arturo Capdevila, Alcamira, Cabildo, Las Violetas, Sargento Cabral, Ville Libertador y Sierra, Alberto. Muy bien, gracias, Huguito. A ustedes. Que tengas un buen año. Muchas gracias.